No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor No hay ninguna gracia donde limpio la intensidad de este amor Te nota que ya El amor Si ego es El final Solo tu beso Me despertará